John Eric Armstrong nació en New Bern, Carolina del Norte. La ciudad, fundada por un suizo, es la sede del condado de Craven y tiene una población de poco más de 20.000 habitantes. Se encuentra no muy lejos del Océano Atlántico, ya que se tarda menos de una hora en llegar. Fue en esa misma ciudad donde nació la mundialmente famosa bebida Pepsi Cola, creada en 1898 por el farmacéutico Caleb Braham. John Eric profirió allí su primer llanto el 23 de noviembre de 1973. Apenas tenía dos años cuando se cayó por la ventana mientras estaba al cuidado de su padre y se rompió una pierna. Quizás este incidente sea la causa del hecho de que Armstrong se negó a ser llamado por el mismo nombre que su padre, John, y prefirió el segundo, Eric. También odiaba a este padre frustrado y violento. En 1978, su hermano menor Michael murió cuando solo tenía dos meses, seguramente de muerte infantil prematura o quizás bajo los golpes de su padre, como afirmó John Eric. El hecho le marcará lo suficiente como para que al año siguiente pretenda suicidarse tirándose en bicicleta por una calle muy transitada. Una vez recuperado, visitará a menudo la tumba de su hermano menor, incluso cuando su madre se lo prohibía. Su padre, que también golpeaba a su esposa, los dejará el mismo año. Más adelante sabremos que abusó sexualmente de John Eric, quien se negó a hablar con su madre sobre este tema. En 1988, el joven pasó un mes internado en un hospital psiquiátrico luego de ser encerrado en el baño de su escuela secundaria por una chica insistente que lo empujó, al parecer, para tener sexo forzado. Al año siguiente, cuenta con el apoyo de un psicólogo que lo ayuda a superar la muerte de su hermano. En 1991, quedó devastado por la ruptura con su novia Kelly, a quien colmó de regalos, pero que lo dejó por otra persona. Revelará durante su arresto que el asesinato de las prostitutas ocurrió por la asociación que hizo con sus propios regalos. Para él, las prostitutas se ofrecían como regalos a los hombres. En junio de 1991, habría matado a su primera víctima en Carolina del Norte. Pero no será sospechoso de este asesinato. Al mismo tiempo, en la escuela secundaria, destacó en muchos deportes como el béisbol y se graduó en 1992 con notas bastante correctas. El director dirá de él que era un joven que no planteaba problemas particulares de disciplina. Luego, se unió a la marina, después de trabajar un tiempo en una tienda de comestibles. A los 18 años, viajaba en primera clase en el famoso portaaviones Nimitz. Entonces, se le abrió el mundo viajando por Asia y Oriente Medio principalmente. Fue durante los estacionamientos del barco que se produjeron sus primeros asesinatos. Sus camaradas lo llaman opi y se burlan de su cabello rojo y sus pecas. No se sabe que haya tenido problemas de disciplina durante su tiempo en el Nimitz. Más bien al contrario, incluso será recompensado con cinco medallas y cuatro cintas por buena conducta y servicio, incluida la medalla de logro del cuerpo de marines, la medalla del servicio de defensa nacional, la medalla de las fuerzas expedicionarias armadas, dos cintas de despliegue del servicio marítimo y dos cintas meritorias y de elogio. En el portaaviones conoció a Katie Redsnoak, una ex nadadora de Detroit y se casó con ella el 25 de septiembre de 1998 en la iglesia de Redford Township. Al parecer, John Eric Armstrong sufría de numerosos dolores de cabeza y padecía violentas rabietas. Cuando no estaban en Nimitz, John Eric vivía con Katie en un pequeño apartamento donde le gustaba ver partidos de fútbol, comer pizza y divertirse con sus vecinos o con sus colegas que lo acompañaban. En el mar fue a su vez peluquero y barbero, luego técnico de reabastecimiento de aviones. Durante su servicio también realizó cursos que advertían a los marineros de los peligros que podían derivar de frecuentar prostitutas, en particular en cuanto a enfermedades sexuales que se refiere, pero también por las posibles penas de cárcel. Durante este periodo de servicio, que se extiende de 1993 a 1998, mató a 11 prostitutas. Estrangulará a tres en Seattle, dos en Hawaii, dos en Hong Kong, una en Carolina del Norte, una en Virginia, una en Tailandia y una en Singapur. Ya en 1995 las sospechas se movían en su dirección después de que se dijera que lo habían visto coquetear con Lynette Ann Healy, de 34 años, asesinado en Norfolk, Virginia. Sin embargo, no se pudieron presentar pruebas contra Armstrong. En 1996 también fue sospechoso de otros dos asesinatos, pero nuevamente la policía no pudo hacer las comprobaciones necesarias para su acusación. El 4 de febrero de 1999 su esposa dio a luz a su hijo y en abril Armstrong decidió dejar la marina con la idea de incorporarse a la policía, pero falla durante las pruebas de selección. El ejército termina dejándolo ir a fin de año y se matriculan cursos en Schoolcraft College. El 3 de diciembre mata a Monica Johnson, de 31 años, en Detroit, después de haberse acostado con ella, la estrangula y la deja morir. Posteriormente encuentra un pequeño trabajo como empleado de una tienda y luego como guardia en la población de Novi, antes de tomar un trabajo en el aeropuerto metropolitano de Detroit donde se encarga de repostar, tal y como hacía mientras estaba a bordo del Nimitz. A principios de 2000, Armstrong fue interrogado después de que se encontrara el cuerpo de Wendy Jordan, de 39 años, desaparecida desde el 1 de enero, madre de tres hijos y que trabajaba en un restaurante y una gasolinera y se prostituía para pagar sus drogas. Armstrong acababa de descubrir su cuerpo en el río, dijo que tuvo náuseas ese día y que se detuvo a vomitar y que fue entonces cuando vio el cuerpo de la joven, muerta por estrangulamiento. Al policía que lo interroga le dirá, no van a creer que fui yo quien la mató de todos modos, chicos, fui yo quien los llamé. Unas semanas más tarde, una prueba de ADN encontrada en el semen presente en la víctima mostró una coincidencia entre él y Wendy, pero los fiscales esperarán el informe completo del laboratorio antes de emitir una orden de arresto a la policía. Interrogados por la policía, dos de sus compañeros del Nimitz dirán de él que no soportaba bien el estrés y que discutía a menudo con su mujer, una esposa que, en esos momentos, espera a su segundo hijo en su departamento en Debor Heights. En enero, John Eric intentará suicidarse con drogas. Este hecho tendrá lugar mientras la policía comience a interrogar a las personas que gravitan cerca o lejos de Armstrong. De hecho, la policía interrogó a vecinos que revelarán que el 1 de enero de 2000, Armstrong había salido de su casa bajo las campanadas de las 5 de la madrugada y que no había regresado hasta 4 horas después. El informe forense permitió encontrar fibras presentes en la ropa de Wendy Jordan, fibras de un vehículo. Los técnicos se pusieron entonces a buscar el tipo de vehículo y la marca a la que podría pertenecer este tipo de fibra. La policía de Novi, un suburbio de Detroit donde John Eric había encontrado trabajo durante un tiempo como cuidador, reveló que Armstrong había denunciado haber sido asaltado durante un robo. Los agentes de policía que lo interrogaron solo vieron marcas mínimas en su brazo y rostro. Más tarde, confesó haberse inventado esta historia. Esta mentira no solo le había costado su trabajo, sino que, sobre todo, estaba tratando de hacerse el interesante, inventando una pseudoagresión para convertirse en una especie de héroe, al igual que más tarde cuando se descubrió el cadáver de Wendy. Se ordenó un registro de su casa, se le pidió una muestra de sangre y se analizaron fibras procedentes de su auto. Además, sus vecinos fueron interrogados. Todos reconocieron que era un hombre bastante tranquilo que no destacaba. Ninguno sospechaba nada de él. Mientras el laboratorio hacía las comprobaciones cruzadas, Armstrong seguía libre y tuvo tiempo tiempo para volver a cometer un nuevo crimen. En diciembre de 1999, Monica Johnson, madre de cuatro hijos, prostituta, se cruzó en su camino a las afueras de la Interestatal 34. La encontraron agonizante y la llevaron al Hospital Ford, donde murió pocas horas después. En marzo de 2000, los resultados del laboratorio finalmente llegaron a la comisaría. Las fibras encontradas en el cuerpo de Wendy Jordan coincidían con las del jeep de John Eric Armstrong. Pero a pesar de estos hallazgos, el fiscal aún no firma una orden judicial. Quiere esperar a tener el informe final y no el preliminar para tomar la decisión de la detención. Esta espera será casi fatal para Guillermina Drain, de 42 años, que espera tranquilamente su autobús por la avenida de Michigan. Un jeep se detiene cerca de ella y el conductor se ofrece a llevarla a casa. Ella acepta. A bordo, inicia la conversación, pero John Eric no le responde y en lugar de llevarla a su casa, toma otra dirección antes de abalanzarse sobre ella. Intenta estrangularla, pero como lleva una bufanda, se desliza en las manos de Armstrong. Ella aprovecha para golpearlo en la cara, él la golpea a su vez, pero Guillermina tiene un spray de gas lacrimógeno y lo rocía con él. Mientras permanece cegado, la víctima logra escapar del vehículo y comienza a correr para escapar de él. Molesto, John Eric vuelve al ataque al día siguiente, 7 de abril de 2000. En esta ocasión le toca al turno a un hombre llamado Devon Marcus. Está travestido y le ofrece sus servicios por 40 dólares. Armstrong intenta estrangularlo y grita que odia a la ***. Con suerte, allí también falla y Devon Marcus logra escapar. Poco tiempo después, y a pesar del miedo que se instala en las calles de la ciudad, Kelly Hood, madre de tres niños de siete, ocho y nueve años y adicta a la heroína y al crack, se sube al jeep negro que acaba de detenerse frente a ella. John Eric no le dio ninguna oportunidad para escapar y terminó con su vida. La mujer llevaba un año en la calle, no por elección. Pensó que su vida iba a ser diferente cuando conocía a su esposo, un trabajador de Chrysler. Pero cinco años antes su vida había cambiado misteriosamente. Dejó todo, se mudó al cuarto de un apartamento de un amigo suyo y se sumergió en las drogas. Tres días después, el 10 de abril, la policía encontró los cuerpos de tres prostitutas, todas estranguladas cerca del ferrocarril de Detroit, al suroeste de la ciudad. Kelly Hood, Rose Merrifield y Robin Brown. La unidad de delitos sexuales de Detroit, el grupo de trabajo de delitos violentos, el FBI, la policía de ferrocarriles, la policía de Michigan y la oficina del médico forense están en el lugar. Más de 80 personas en total que buscan pistas en los alrededores. Los periodistas también están allí y se da una conferencia donde la policía anuncia que están buscando a un asesino en serie. Al enterarse de la noticia, Guillermina Drain contacta con las autoridades para decirles que fue atacada y sobrevivió. Tiempo después, Debon Marcus hace lo mismo. Los dos retratos que les dieron los testigos dirigen a la policía a la figura de John Eric Armstrong, al que arrestan cuando está cazando nuevamente en Michigan Avenue amparándose en la medianoche. El 12 de abril del año 2000, Armstrong es llevado a la comisaría donde, ante la cantidad de pruebas y testimonios recogidos, solo puede reconocer los hechos. En su defensa, durante su interrogatorio, argumentará que su esposa estaba embarazada de su segundo hijo y que habían tenido problemas maritales durante mucho tiempo. Pareciendo expresar remordimiento y sufriendo por haber sido atrapado, comienza a llorar amargamente frente a la policía antes de indicar y entregar las fechas y los lugares de los asesinatos. Estado de Washington, Hong Kong, Tailandia, Hawaii, Medio Oriente, estado de Michigan, etc. En total, será acusado de una treintena de asesinatos y agresiones. Cuando su esposa fue interrogada, ella fue particularmente vehemente con la policía, acusándolos de acosar a su esposo. Cuando se anunció la detención de Armstrong, agentes del FBI de 38 oficinas extraterritoriales comenzaron a investigar por turnos las desapariciones de prostitutas durante las paradas del Nimitz en puertos extranjeros. Principalmente buscaron cotejar la información existente y clasificar las declaraciones del asesino. El juicio duró solo dos semanas en marzo de 2001, dos semanas durante las cuales el abogado de Armstrong trató de restar importancia a la confesión de su cliente argumentando que seguramente era un confesor nato pero no un asesino, que solo era un hombre con problemas y durante muchos años envuelto en una situación matrimonial a veces difícil y sobre todo estresante. Colocado en la unidad de observación psiquiátrica de la cárcel del condado de Wayne, las únicas palabras que pronuncian los medios en busca del perdón de las familias de las víctimas fueron «lo siento». Su abogado trató de alegar locura, pero los expertos demostraron que estaba a perfectamente acuerdo. Durante sus audiencias, Armstrong explicó cómo asesinó a Wendy Jordan. La metió en su jeep, tuvo relaciones sexuales con ella, la estranguló y arrojó su cuerpo por un puente del río Rojo. Luego, con toda naturalidad, se fue a su casa a ducharse antes de quedarse dormido en su cama. El abogado trató de demostrar que Armstrong no había salido del hogar conyugal al hacer declarar a su esposa, quien aseguró al jurado que su esposo solo había estado fuera unos minutos, pero no varias horas, como parecía decir la policía. El abogado también trató de demostrar que la confesión de su cliente se había obtenido bajo coacción y que debido a su educación y su forma de pensar, la policía había podido manipularle fácilmente. Los hechos narrados por el abogado fueron impugnados por la policía, que demostró que los derechos de su cliente habían sido reclamados siete veces, por lo que había tenido todas las oportunidades de ser asistido por su abogado. Durante la audiencia de los peritos psiquiátricos, se reveló que les había informado de la violación sufrida durante su primera infancia por parte de su padre, violación que posteriormente le había provocado alucinaciones, pesadillas recurrentes, depresión crónica, alcoholismo y trastorno de personalidad. Otro psiquiatra argumentó que Armstrong estaba fingiendo sus problemas y que no padecía ninguna enfermedad mental. Para ello, se apoyó en las pruebas que había realizado sobre el tema. A finales de marzo de 2001, John Eric Armstrong fue declarado culpable del asesinato en primer grado de Wendy Jordan y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La policía lo condujo a la sección de seguridad de la prisión estatal de Michigan. El 18 de junio 2001 se declaró culpable de la muerte de Robin Brown, de 20 años, Rosemary Felt, de 32 y de Monica Johnson. También se declaró culpable de agresión y fue condenado a cadena perpetua por la muerte de Kelly Jean Hood, de 34 años, y fue sentenciado por los tres asesinatos a 31 años de prisión que se añadirían a su cadena perpetua. John Eric Armstrong nunca se disculpó con las familias de sus víctimas. Agentes del FBI pusieron fin a sus investigaciones en el extranjero por falta de pruebas. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. Gracias por ver el video.